Este es el recorte del Mosco de la Merced, Fuerza Guerrera, Fuerza Guerrera, la lucha libre. Mi vida, Dick Angelo, mi maestro querido, el gallo tapado, mi otro maestro querido, la arena México, la catedral mundial de la lucha libre, muchas gracias por recibirme ahí. El consejo mundial de lucha libre, lo mejor que hay en la lucha libre. Lucha libre, triple A. Sin palabras. Antonio Peña. Sin palabras. Conan. Menos palabras. Juventud Guerrera. Mi amor para mi hijo. Fuerza Guerrera Junior. Mi amor para mi hijo. Fuerza Guerrera Hija. Pasión, amor y mucho cariño por mi hija. Octagón. Le deseo suerte, que le vaya bien, que le paguen sus 20 millones. Negro Casas. Un gran amigo, un gran rival y un ícono de la lucha libre. Blue Panther. El mejor de mis amigos. La lucha libre. Mi pasión y mi vida. Fuerza Guerrera. Cero a la izquierda. El último de la fila. Muchísimas gracias. El último de la fila. El último de la triаж. Javier. Gracias por ver el video